Es la nueva revancha Yo sé que te hago daño y es mejor para los dos Lamentas con el alma por todo lo sucedido Ya no tiene sentido seguir esta relación Yo espero tu perdón, solo quiero que me entiendas Porque esta decisión de alejarme de tu vida Perdóname, perdóname, no llores más Y olvídame, ya terminemos de cantarte en realidad No puedo amarte y esa es la pura verdad Me alejaré, me alejaré, no puedo más seguir así No soy culpable de que no te pueda más Yo lo soy yo que no me quiero equivocar Lamento con el alma por todo lo sucedido Ya no tiene sentido seguir esta relación Yo espero tu perdón, solo quiero que me entiendas Porque esta decisión de alejarme de tu vida Perdóname, perdóname, no llores más Y olvídame, ya terminemos de cantarte en realidad No puedo amarte y esa es la pura verdad Me alejaré, me alejaré, no puedo más seguir así No soy culpable de que no te pueda más Solo soy yo que no me quiero equivocar Solo soy yo que no me quiero equivocar Perdóname, 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 no llores más No olvídame, ya terminemos de cantarte en realidad No puedo amarte y esa es la pura verdad Me alejaré, me alejaré No puedo más seguir así No soy culpable de que no te pueda amar Solo soy yo que no me quiero equivocar Solo soy yo que no me quiero equivocar Solo soy yo que no me quiero equivocar No puedo más seguir así No puedo más seguir así